La teóloga Blanca Cortés afirma que se necesita trabajar y reforzar los valores, así como el respeto por los mayores y la vida misma de las personas, y que no hay razón para hacer conflicto. En el contexto nicaragüense necesitamos reforzar, trabajar duro, en función de aquellos valores como el trabajo, porque el nicaragüense, las nicaragüenses son personas trabajadoras, entonces el tema del trabajo honrado, el tema del respeto por los mayores, el respeto por la vida misma, la vida de los niños, la vida de las mujeres, el respeto por las diversidades étnicas, no tenemos razones por las que hacer conflictos, entonces necesitamos como familias, como iglesias, sociedad en general, trabajar en función de la afirmación de valores, que son el fundamento para que una sociedad pueda sobrevivir, sobresalir y avanzar, ¿verdad? En la medida que haya respeto por las opiniones distintas, que haya respeto por la diferencia, vamos a ser una sociedad culta, una sociedad desarrollada, una sociedad armoniosa. Cortés agrega que los valores se deben de trabajar desde la familia, aunque muchas se han desintegrado. No tenemos en todos los hogares una mamá o un papá, o unos abuelos que estén, el uso de la tecnología ha distanciado a las generaciones, los niños ahora se dedican a sus juegos en el celular y no a la charla con los abuelos. Entonces, sí, vamos a firmar valores en la familia, es muy importante, pero también tenemos que hacerlo en la iglesia, lo tenemos que hacer en las escuelas, lo tenemos que hacer fuera de lo formal, no solamente porque hay un contenido de clase, sino porque pueda, a manera de conversación sana, un profesor hablar con sus estudiantes, un padre de familia hablar con otro niño, aunque no sea su hijo. Es decir, tenemos como sociedad sentirnos obligados, comprometidos a transmitir valores de la paz, los valores del amor, los valores del trabajo, en espacios informales también. Noticias 12, Darlen Tellez.